En el tutorial de hoy voy a explicarte qué debes hacer para ganarte el respeto de lo de los demás, para que la gente con la que te relacionas en tu trabajo, en tu familia, donde sea, te respete, te dé tu sitio y deje de dejarte en evidencia y querer dejarte mal delante de los demás. Este tutorial es enormemente importante porque vas a ganar mucha confianza en ti mismo, mucha confianza en ti misma y sobre todo, vas a aprender técnicas y estrategias para no dejarte pisar por nadie. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas que se han convertido ya en estudiantes de la saga y que forman parte de esta comunidad y están caminando hacia su mejor versión. Hoy voy a hablarte de cómo puedes empezar a poner a esa persona en su lugar, esa persona que no te hace sentir bien, que está constantemente intentándote ridiculizar, que constantemente está pendiente de las cosas que haces para hacer ver como que tú no logras las cosas, o sea, como para quitarle brillo a todo aquello que vas consiguiendo. Esa persona que dedica mucho tiempo a menos valorarte, a hacerte corrientes de opinión por detrás y en definitiva una persona que quiere enturbiarte y que no sabes qué tienes que hacer. O sea, es una persona que generalmente forma parte de tu trabajo, de tu familia o de tu grupo de amigos, pero es alguien que constantemente está buscando que tú pierdas la razón por las formas, es decir, que estalles, que tengas una mala palabra para victimizarse y decir de alguna manera mira lo que me hace. Pero lo que quiere es quitarte el brillo, quitarte el brillo de todas las cosas que tú logras y de todo lo que tú eres en esencia. Así que escucha con atención porque voy a darte no solamente el perfil de esa persona para que sepas identificarla, porque probablemente todo lo que te estoy diciendo te está sonando, sino que te voy a explicar qué debes hacer, qué técnicas debes implementar para pararle los pies a esa persona, para que esa persona deje de molestarte y para que esa persona sepa cuál es su sitio y sepa cuál es el tuyo y sepa darte tu lugar, porque tú ahora de alguna manera no estás sabiendo reivindicar eso. Así que escucha con atención porque voy a darte técnicas infalibles para lograr que te respeten. Te cuento todo esto porque quiero que dejes de ser su objetivo. Sabes que allá afuera, te lo digo muchas veces, si formas parte de esta comunidad ya me has escuchado decir que allá afuera hay un sistema de dominación, una programación mental que hace que la gente viva mirando a los demás en lugar de mirar su propio camino, viva mirando lo que los otros hacen en lugar de mirar lo que ellos hacen. Ese es el mecanismo de allá afuera, esa es la mentalidad de allá afuera. Pero tú eres de alguien diferente porque tú estás aquí porque estás creciendo, avanzando y caminando hacia tu mejor versión. Eres alguien distinto, eres una persona distinta. Por lo tanto, no sabes combatir eso, no sabes cómo tienes que hacer contra esa persona hostil, contra esa persona que no para, que te genera corrientes de opinión por detrás, que te hace daño. Y yo te voy a explicar lo primero que debes hacer para empezar a bloquear a esa persona. Lo primero de todo es aceptar que tú tienes una parte de responsabilidad en lo que está sucediendo. ¿Qué significa? Esto es una parte muy dura de aceptar, pero es así. Tú tienes una parte de responsabilidad en lo que está sucediendo porque hay cosas que no has sabido hacer, no sabes ponerle límites, ahora te voy a ir explicando. Y de alguna manera esa persona entiende con tus actos que puedes seguir haciéndolo. ¿Qué vas a hacer ahora? Me vas a escuchar con atención y vas a empezar a aplicar lo que te digo para colocar a esa persona en su sitio, sin generar ningún conflicto. Y para empezar a asumir el poder de tu vida. El poder de tu vida. Tu propio poder. Te han dicho que el poder de tu vida para tener cosas, para que te vayan las cosas como tú quieres, para tener fluidez en los negocios, que todo eso depende de tu sistema económico, del presidente de tu país. O sea, te han dicho toda tu vida que nada depende de ti, que todo está en manos de los demás. Y yo te digo, eso es mentira. Tú tienes tu poder creador. Tú tienes el poder creador de tu vida. Y en el momento en el que tú asumes tu poder creador, todo cambia. Y todo se revoluciona a tu alrededor. ¿Y sabes por qué? Porque empieza a moverse la energía de otra manera. Así que escucha con atención porque vas a hacer lo que te voy a decir cuando esa persona trate de dejarte en evidencia, se meta contigo, minimice tus logros, etcétera, etcétera. Vas a hacer lo que te voy a decir y verás como de repente esa dinámica la rompes y empiezan a pasar cosas diferentes. Si estás tan entusiasmado o tan entusiasmada como yo con todo lo que te estoy contando, escribe aquí abajo, yo soy importante. Porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad. Porque yo soy importante es la frase fuerza que nos aúna, es el decreto que hace cambiar tu energía y cuando lo escribes lo decretas. Y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Punto número uno de lo que debes hacer. Poner límites. ¿Qué significa? Significa que a esa persona nunca le has puesto límites, nunca le has dicho para allá, nunca le has dicho eso que haces no me gusta, nunca le has dicho nada. ¿Y sabes por qué? Porque tienes miedo, primero tienes miedo a la reacción de esa persona y segundo tienes miedo a excederte, a quedar mal, a quedar tú en evidencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle una frase concreta delante de todo el mundo, que todo el mundo la escuche y tú con toda la calma. Pero solamente vas a decir esa frase. Esa persona va a intentar que tú amplíes la información para discutir contigo y quedar como la víctima. Tú solo vas a decir esa frase. Por ejemplo, eso que acabas de hacer no me gusta, preferiría que no lo volvieras a hacer nunca más. Eso que acabas de hacer o que acabas de decir no me gusta, preferiría que no lo volvieras a hacer o no lo volvieras a decir nunca más. Y te quedas callado, callada, así tan tranquilamente, sonriendo. Y esa persona va a intentar que tú generes un conflicto. Perdona, qué piel tan fina tienes, cómo te pones, bueno, tranquilo, tranquila. Tú vuelves a repetir lo mismo. No le vas a decir no, si yo estoy tranquilo. No, porque lo que quieres es sacarte de tu guión y volver a llevarte al barro donde sabe que va a ganarte. Entonces vas a volver a repetir lo mismo con toda la calma. Y si ves que de repente te estás poniendo nerviosa, nervioso, sonríes y te marchas. Y ya se lo has dicho, ya le has marcado una línea. Eso es lo primero que vas a empezar a hacer. Lo segundo que vas a empezar a hacer es empezar a decir no. Esto es muy importante. Hay mucha gente que no sabe decir que no y se siente comprometida o comprometido con el no. Por ejemplo, esa persona intenta sacarte siempre cosas. Intenta que hagas cosas que tú no quieres hacer. Intenta ponerte en el compromiso, ¿vale? Porque esa persona es así. Esa persona utiliza a la gente para sacar beneficio de ellas. No es una persona que se vincule efectivamente, sino que es alguien que solamente usa a las personas. Y tú siempre le dices que sí porque tienes miedo a decirle que no, por si se enfada, por lo que sea. Porque no estás en tu propio poder. Porque cuando tú estás en tu propio poder, tú le dices no y te da igual su problema, cómo se lo tome. Allá tú, ¿vale? Pero entonces tú no estás diciendo que no. ¿Qué quiero que hagas? Que digas no. No lo voy a hacer. No lo quiero hacer. No me parece bien. No estoy de acuerdo. No, no, no y no. Y quiero que practiques con el no. Porque estás siempre diciendo que sí cuando en realidad quieres decir que no. Porque estás tragándote la rabia que te da de ti mismo, de ti misma, porque no eres capaz de decirle que no a esa persona. O decir que no en general. Y te tragas la rabia y te llevas el enfado y estallas luego en tu casa con las personas que no tienen la culpa. Porque tú no eres capaz de decir que no. Y esa frustración que llevas dentro de ti la irradias a la gente que no tiene culpa de nada. Así que vas a empezar a decirle que no a la gente. Vas a empezar a tomar tu autoridad y tu propio poder personal y vas a empezar a transformar tu vida desde este momento porque no has llegado aquí por casualidad. Estás buscando abrir puertas de bendición en tu vida y este vídeo ha llegado a tu vida precisamente para eso. Es tu momento. Es tu momento de cambio. Es tu momento de transformación. Es tu momento de poder. Por eso escribí la saga del latido. Escribí la saga del latido para ayudar a las personas a conocerse, a amarse, a respetarse, a hacer su viaje interior, a saber lo que quieren, a entregar lo mejor que tienen de sí mismos al mundo y al resto de la familia humana. Vas a empezar ahora mismo a hacer todo esto y te aseguro que va a haber cambios increíbles. Otra cosa que vas a hacer, esto es muy importante, se lo digo a toda la gente que trabaja conmigo. Sabes que soy coach. Si quieres hacer una sesión conmigo tienes aquí abajo toda la información para que podamos trabajar juntos y podamos ponerle dinamita a todas tus ideas y tus creencias que no te están dejando avanzar para construir ideas y creencias nuevas. Una de las cosas que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo es mira a los ojos. Mírale a los ojos. No tengas miedo, no agaches la cabeza, no mires para otro lado. Esa persona lo percibe. Cuando tú miras para otro lado y no eres capaz de enfrentar su mirada, esa persona lo percibe. Y no quiero que mires ahí con enfado, quiero que mires con calma y con tranquilidad. Y hay un truco para esto. Si mirar a esa persona a los ojos a ti te pone mal, te pone nerviosa, te pone nervioso, puedes mirar aquí, entre las cejas. Cuando tú pones ahí tu vista, la otra persona no percibe que no le estás mirando a los ojos. Piensa que sí. Tiene esa misma sensación. Si miras aquí, te vas a relajar, vas a poder mantener la mirada. Y te lo digo yo que lo he hecho un montón de veces. Sabes que yo fui policía y que estuve colaborando con la justicia porque había un montón de compañeros dentro de mi comisaría que estaban en aquel momento vinculados con la mafia. Y tuve que denunciar a muchos de ellos que acabaron dentro de la cárcel. ¿Qué sucede? Que yo tenía que enfrentarme a sus abogados y a ellos mismos en careos que hacíamos. Y yo lo que hacía era mirarles aquí. Yo nunca les miraba a los ojos porque sabía que me iban a intentar desestabilizar emocionalmente. Otra cosa que vas a empezar a hacer. Cuando esa persona te corte, tú estás hablando y de repente habla por encima de ti, corta tu conversación y se lleva la conversación donde ella quiere. Le vas a cortar. Le vas a decir, perdona, estaba hablando yo. Disculpa, ¿me dejas seguir? Perdona, estaba contando una cosa. Luego hablas tú, luego acabas tú de decir lo que sea. ¿Vale? Haciéndote el bobo, haciéndote la boba, pero le cortas. Basta de quedarte callada, callado, superditada, superditada a lo que esa persona quiere, que es dejarte mal siempre. Y lo que quieres que tú saltes, que de repente tú digas algo, y como te decía antes, que pierdas la razón por las formas, te enfades y esa persona se victimice, mira lo que me ha dicho, encima va a quedar él o ella bien delante del grupo. Así que corta a esa persona sin generar conflicto, con una media sonrisa, de manera tranquila, aunque por dentro estés mal, luego con el tiempo te irás sintiendo mejor. Ahora estás haciendo frente a algo que no le has hecho frente nunca. Es normal que haya reacciones dentro de ti. Respira profundamente, luego te vas al baño, respiras profundamente. Te puedes ir al baño y hacer este movimiento. Es un mudra, esto es un mudra enormemente potente, enormemente poderoso, que te va a ayudar. Lo hacían los antiguos, sobre todo los hindúes. Movían las manos de una determinada manera para movilizar la energía. Esto es nada contra mí. Significa estoy protegida, estoy protegido. Respiras profundamente y continúas con lo que es la toma de tu propio poder. Ahora voy a darte una técnica para cuando esa persona, delante de todo el mundo, te intenta avergonzar, intenta reírse de ti por algo, ¿vale? Porque seguramente te ha pasado, te está pasando, te intenta dejar mal. Lo primero que tienes que hacer es hacer ver como que no has escuchado eso. Después levantas la cabeza y le dices delante de todo el mundo, perdona, ¿qué has dicho? Que no lo he oído bien. ¿Para qué lo repita? Y esa persona tiene dos opciones. Una, repetirlo. O dos, hacerse el sueco, como le decimos en España, hacerse el bobo o la boba, ¿no? Si lo repite, tú le dices, no tiene gracia, no me ha gustado, me gustaría que no lo volvieras a decir nunca más. Si no lo repite, sino que se pone a hablar de otra cosa, es porque ya has marcado tú ahí el terreno, ¿vale? Eso es muy importante. Esta técnica es una técnica muy importante y aunque te parezca algo obvio, la gente no lo sabe hacer. Haz esto por pasos y te aseguro que esa persona va a empezar a percibir que ya no eres alguien de quien pueda abusar, a quien pueda pisotear, a quien pueda mangunear y con quien se pueda meter deliberadamente. Y lo siguiente que puedes hacer es retirarte. Cuando esa persona se está pasando de lista, está intentando dejarte mal, coges y te vas, la dejas ahí hablando sola, está hablando de ti, pero tú te vas. Por lo tanto, la opción que tienes es seguir hablando de ti en tu ausencia o callarse la boca. No hay más. Si sigue hablando de ti en tu ausencia, no tiene gracia porque tú ya te has ido. Por lo tanto, se está dando cuenta todo el mundo de que lo está haciendo a tus espaldas y se está riendo de ti en realidad, porque a ti no te ha gustado, todo el mundo va a percibir que no te ha gustado. Porque cuando alguien te hace una broma, entre comillas, que lo que está haciendo es dejarte mal para reírse de ti, para que a él se le vea o a ella se le vea ponerse encima de ti y tú te coges y te marchas, esa señal todo el mundo la va a interpretar como que no te ha gustado. Y esa persona, si sigue con su broma, va a quedar mal. Pero si no sigue con su broma, tú ya le has marcado el terreno, ya le has dicho, cada vez que hagas eso yo me voy a ir, no voy a colaborar contigo, no te voy a reír las gracias, no voy a sonreír cuando te estás metiendo conmigo, cuando me estás faltando el respeto delante de todo el mundo. ¿Vale? Pero no te vas a enfadar porque esa persona lo que está buscando es el conflicto, recuerda bien esto para victimizarse delante de todo el mundo y hacerte quedar como el malo o como la mala. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. En realidad escribí estos cuatro libros para que asumas tu poder personal, para que seas capaz de viajar hacia el fondo de tu ser, a conectar contigo, a saber quién eres, a amarte, a quererte y a respetarte de una manera absolutamente increíble. Escribí la saga del latido para que tengas todas las herramientas, las estrategias y los ejercicios que te van a llevar a tener el control de tu vida y a empezar a transformar todo tu mundo. Tienes aquí conocimiento ancestral, tienes conocimiento muy, muy, muy antiguo acerca del ser humano en nuestro viaje y no solamente eso, tienes la guía definitiva para soltar lo que yo llamo las 20 cargas. Las 20 cargas son todas esas cosas como la culpa, o sea, un montón de cosas que arrastramos durante toda la vida y en definitiva es la puesta a punto para que empieces de verdad a asumir el control. Y para todas las personas que queréis trabajar la reprogramación mental tenéis ahora la trilogía Yo Soy. Aquí vas a encontrar la información increíble de la psicología, el coaching y la PNL para que pongas tu mente a trabajar por tus sueños más elevados. Lo tienes ahora todo junto en el pack mentalidad, tienes la tecnología espiritual para tu cambio de vida, para tu conexión contigo mismo, contigo misma, para hacer ese viaje increíble que es el viaje más importante de tu vida, que es el viaje a conocerte y después tienes todos los ejercicios y las herramientas para que pongas tu mente a lograr ese objetivo, ese propósito de vida que siempre has querido. Lo tienes todo en la página web y puedes empezar por una parte o puedes empezar a comprometerte de verdad con tu cambio y tener el pack con un súper descuento. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, 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 de corazón. Yo soy importante.